Bienvenidos al canal de Conspiraloco. Este video es la ampliación del que subí hace unos días con las predicciones por las elecciones nacionales en Argentina. Y bueno, es para decir que claramente me equivoqué. Yo estaba convencido, o al menos tenía la presunción, de que Milay iba a salir tercero, que la segunda vuelta iba a ser entre Massa y Bullrich y que iba a ganar este Bullrich. Ya obviamente me equivoqué por completo. ¿Y qué pienso ahora? Bueno, ahora no sé, y a mí me resulta extrañísimo que este tipo de Milay haya llegado a la segunda vuelta. Y también hay que decir que históricamente, siempre que hubo una segunda vuelta, el que sacó la menor cantidad de votos en la primera vuelta es el que generalmente tiene más probabilidades de ganar. Pero eso no quiere decir que el muñeco este gane. Muñeco, digo, el farsante este de Milay. Que, aclaro, no es que si Milay es farsante, Massa tampoco. Massa es un muñeco de trapo. Y la otra mujer que ya está fuera de competencia, Bullrich, ni hablar. O, como le decían en el grupo montoneros al que ella pertenecía, Tatiana. Tatiana era el nombre de guerra que le tenía Patricia Bullrich cuando él era guerrillera y ponía bombas y mataba a personas. Bueno, Massa no hace esas cosas, al menos no con armas. Y aparte hay que decir que hay unos claros vínculos entre los tres. Hay un nexo común entre los tres, entre Bullrich, Massa y el pejarto este de Milay. Y ese vínculo tiene un solo nombre, Macri. Fue Macri el que obviamente bancaba a Bullrich. Fue Macri el que llevó a Massa al foro de Davos hace unos años atrás. Él lo llevó, él lo invitó y lo llevó a Massa. Y el jefe de campaña de Milay, estoy tratando de acordarme el nombre, pero el apellido es Caputo, que es uno de los parientes del amigo íntimo y socio de Mauricio Macri. Bueno, todo esto para decirte que ahora no sé qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta y no sé si el que venga después va a durar, porque el principal problema es que el año que viene prácticamente no va a haber ingreso de dólares, de divisas, debido a la muy pobre cosecha que hubo en 2022-2023. Acá en Argentina el principal ingreso es de los cereales, es por los cereales. Y ya de por sí la economía está bastante mal, ya hay muchísima inflación. El año que viene prácticamente no van a ingresar dólares y los insumos hay que comprarlos, o sea, el combustible hay que seguir comprándolo porque una parte del combustible que se consume es importado. Los precios se van a ir al cuerno. Y contener algo así va a ser algo bastante difícil. Aparte, yo creo que si llega a ganar Massa, aún, es decir, fraude hubo de siga habiendo y esto fue fraude y ya te digo que está todo arreglado, pero si llega a ganar Massa, los del lado de Miley van a cantar fraude y van a armar quilombo. Esperemos que no, esperemos que no pase nada, pero por la pinta que tiene este tipo y la efervescencia que tienen los seguidores, da toda la impresión de que si no ganan ellos, van a armar quilombo. Bueno, pero yo te quería contar algo que me da la impresión de que muy probablemente, muy probablemente o probablemente, gane Massa. No lo deseo, obviamente no quiero que el monstruo este gane, no quisiera que ganara ninguno de los tres, creo que son todos unos farsantes, pero ¿por qué? Fíjate que te voy a mostrar un par de cosas que a mí me hacen pensar que incluso los medios están indirectamente apoyando para que gane Massa. Fíjate, esta es una foto de Miley en campaña. Esta manera de sacarse la foto era lo más común de sacarse la foto, es decir, el tipo se saca la foto de esta manera y los medios de comunicación siempre la han publicado, publicaron esta foto, ves esta, es una especie de selfie, pero ves como hace el tipo, como aflauta la boca y mira para arriba, con los pulgares para arriba, acá hay otra donde se ve mejor. Y aparte encima el tipo se pone las patillas como Menem, como Carlos Menem, que fue un presidente argentino. Y mirá, acá otra vez, haciendo carita, afinando la mandíbula, mirando para arriba y los pulgares. Bueno, y ahora fíjate cómo están empezando a mostrar, esta es una foto de una noticia de un diario argentino. Fíjate cómo están empezando a mostrar ahora las fotos de Miley en los medios de comunicación. Mirá esto, mirálo acá. No está mirando para arriba, está todo, bueno, el tipo siempre está despeinado, pero mirá esto. Mirá esto de acá. ¿Qué hay acá? Papada. Y mirá esta otra foto. Lo mismo, de abajo, y mirá cómo se le nota la papada. ¿Sabés por qué es esto? Porque este tipo, y esta es una información que si te pones a buscarla la vas a encontrar, este tipo, Miley, está, a pesar de que es un tipo de más de 50 años, es un tipo que ya está bastante grande, está muy acomplejado con su papada. No le gusta cómo se ve su papada. Es algo que lo tiene muy, muy acomplejado. Y vos fijate, claro, a él le gustaba sacarse fotos de esta manera, para que no se le vea la papada, en la campaña. Y los medios la reproducían. Ahora que se va al balotage, al balotage, de pronto aparecen estas fotos, donde se le ve bien clara la papada al tipo. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación con esto? Le están pegando, le están bajando el ego, o la autoestima a Miley. Le están bajando la autoestima para que se sienta derrotado. Porque a Miley estas fotos las ve. Y a él, el tema este de que se le vea mucho la papada, lo angustia. Que por otro lado, comentario personal, me parece una locura que un tipo de más de 50 años se angustia por una cosa así. Estas cosas te pasan cuando sos adolescente, que te acomplejas con esta clase de cosas, que si tenés pancita, que si no, que si no. Pero eso es obvio, es común. A cualquiera le pasa cuando sos adolescente. Después cuando creces, maduras, y esas cosas pasan. Y puede ser que, bueno, que por ahí no quieras tener papada, que se yo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es acomplejarte. Senterte acomplejado, que te angustie, ver que se te vea la papada. Eso quiere decir que es un inmaduro. Y esto es de paso para que veas cómo son aquellas personas que siendo incluso adultas se hacen cirugías estéticas porque quieren verse siempre bien. Eso es una cosa de inmaduro. Si vos maduraste, sabés que la vida la tenés que afrontar y que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y este tipo está acomplejado como un adolescente porque tiene papada. Y los medios de comunicación están aprovechando esto porque saben que Milay mira esto para bajarle la autoestima. Y esto es lo que me hace pensar que lo que quieren es provocar, lo que van a tratar de teatralizar, de representar, es que gana masa. Digo esto representar porque ya sabemos que las elecciones son todas una farsa. Bueno, esto es lo que te quería contar sobre el tema este de las elecciones. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!